hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré dos soluciones para cuando no puedes ver las fotos de facebook para ello te voy a dar dos posibles soluciones así que te invito a ver todo el vídeo para que te funciona así que presta mucha pero mucha atención la primera posible solución es que yo les digo es que vayan a su cuenta de facebook ya sea en su celular o ya sea en su computadora y van a darle acá para cerrar la sesión le damos el log out o en cerrar sesión en pocas palabras debemos cerrar sesión pero presten mucha atención a los que vamos a hacer luego de haber cerrado la sesión esperamos que cargue donde colocamos nuestra contraseña ok nuestro correo electrónico nuestra contraseña algo que quiero decirles es que la mayoría de las personas tienen la el usuario o el correo electrónico y la contraseña lo tienen recordado entonces usted lo que tienen que hacer es colocar manualmente su correo electrónico y su contraseña para luego darle en iniciar sesión o en login verdad porque si ustedes tienen recordar al usuario la contraseña y le dan a iniciar sesión directamente no les va a funcionar entonces tienen que borrar ese usuario y contraseña o correo electrónico contraseña que tienen recordado si no les funciona de esa manera quiere decir que deben arreglar la fecha y la hora correctamente ya sea en su teléfono celular o en su computadora y de esa manera les puede funcionar si no te funciona te recomiendo ir a la descripción del vídeo o en el primer comentario te va a dejar tres posibles soluciones más si no te funciona ninguna estado te puede funcionar alguna de las otras tres y bueno mis amigos esto es por todo por ahora por favor no olvides comentar si te sirve o no te sirve para tratar de ayudarte con otras posibles soluciones apóyame como me gusta compártelo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego